¡Hola! ¿Cómo estás? Mira los dibujitos que hace. ¡Qué lindo! Yo también puedo hacer esos dibujitos. Y ahora andas a peinarte un poquito porque pareces un plomero teñido. ¡Y que le corte la garganta y que lo salve! Menos mal. Como al 8 de diciembre no viniste, pensé que al cumpleaños de tu padre tampoco vendrías.